La conocida cadena de supermercados America's Food Basket llegó a la ciudad de Brockton, inaugurando recientemente en la 21 de la Torrey Street. Este nuevo local es administrado por una familia colombiana a quien tuvimos la oportunidad de conocer y nos presentaron este nuevo local. Acá queremos que todo el mundo venga, tenemos productos para cualquier persona que venga de toda parte del mundo, igual como nuestros productos, nuestros clientes y nuestros empleados vienen de todo el mundo, puertorriqueños, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, caoberdianos, americanos, de todo lado. Aquí aceptamos a todos y bienvenimos a todos, sea producto, sea cliente o sea empleado. Somos nuevos a esta área, pero estamos muy emocionados de abrir nuestras puertas y darnos cuenta de toda la diversidad que hay acá. Desde que la abrieron, yo he venido todos los días. Me encanta que haya un American Food Basket aquí. Yo cojo todo, los goya, las carnes, me encantan mucho, los vegetales, todo, todo lo encuentro bueno. Lo más que me gusta son los perniles porque son bien baratos. Y los plátanos porque son bien grandotes. Me siento muy bien trabajando aquí en este supermercado, es más por el trato a las personas que nos dan, es un trato muy bueno. Y les invito a que vengan a visitar a esta tienda que aquí van a encontrar todos los productos que necesiten para su hogar. Y los bienvenimos con los brazos abiertos y a todo el mundo, usted puede ser de Brockton, de Charon, de Boston, a todo el mundo. Aquí los esperamos y aquí los bienvenimos. Gracias. Gracias.